Como ya sabéis, cada mes en Ages of Creation hay un poquito de información y van arrojando devstreams que la verdad nos vienen muy bien a todo el mundo. En este caso han presentado algo que está muy guay, como por ejemplo la clase del tanque. Han presentado un tank preview. No hace mucho tiempo conocimos la clase del cleric. Esta vez vamos a conocer el que va a ser el tanque del juego. Hicieron un gameplay bastante largo, digamos en una mazmorra abierta o de mundo abierto, para farmear el equipo del tanque. Y fueron matando según que bichos poco a poco. Y pudimos ver que en la parte de 4, distribuida con 2 DPS, un healer y un tanque, iban haciendo sus cositas y avanzando para farmear el equipo del tanque. Porque a priori esa zona es exclusiva para todo el equipo del tanque. Presentaron un poco las habilidades, que había una habilidad que te tiraba para adelante, otra que te ponía un escudo con un buffo, otra que tiraba un gancho que era invisible y un sinfín de cosas más. También podemos ver el sistema de agro. En el juego, el agro está bastante bien definido. De hecho, podemos ver que es incluso hasta difícil de coger, porque si el tanque no le pega de principio, había algún grupo de bichos en concreto que se iba directamente a pegarle al sanador. Que yo no sé qué pasa en todos los juegos, pero siempre cogen un agro terrible. Que es agro, es la amenaza. El hecho de que un bicho vaya por ti y no vaya por otro usuario. Parece que estas zonas de élites de mundo abierto en Asies of Creation son bastante complejas. De hecho, van cogiendo los bichos uno a uno. A ver, tampoco hay mucha opción de coger packs, porque solo hay bichos exclusivos de uno a uno. Pero a priori lo que estamos viendo es que es bastante clásico. Es como jugar a un juego de antes, donde ibas a farmear con un grupito de gente a un lugar en concreto. Desde luego, si lo que quieren con esto es atraer a gente que jugaba antiguamente a los MMOs para meterlos de lleno en este, están cumpliendo el objetivo. Ahora bien, vamos a hablar de ciertas cosas. Lo primero es que algunas animaciones no parecen estar acabadas. Pese a que sea un alfa y lleve ya años en desarrollo, han mostrado ciertas habilidades que parece que estén como a medio hacer. Y esto es bueno o es malo. El hecho de que cuando enseñes algo no esté terminado, es un hándicap muy elevado. Debido a que a la sociedad hoy en día le gusta mucho prejuzgar. Y cuidado con los prejuicios, porque muchas veces un prejuicio es muy difícil de cambiar. Ahora bien, hemos visto también como hay como zonas de renderizado en el juego. Digamos que a un corto medio rango todo funciona bien, pero a un medio larga distancia digamos que el rendimiento del juego ahí es mucho menor. De hecho, en esta imagen veréis como el mob de abajo que está cerca y el mob de arriba que son los mismos se mueven a diferente velocidad. Como si le faltaran frames al de arriba y supongo que todo esto será para tener un renderizado mejor y para que el juego lo sintamos mejor en zonas directamente que podamos interactuar. El combate de este juego es muy clásico, pero tampoco tiene mucho dinamismo. Es decir, es un combate súper clásico que solo tendremos que afrontar los clips, que son los golpes que pegan con grados abiertos o incluso alguno que pueda pegar a la gente de atrás. Pero no está el tema de los MMOs actuales o de que lo llevan poniendo desde hace mucho tiempo. El hecho de que te salga algo en el suelo para poderlo esquivar, etcétera, etcétera. Eso estaría muy bien porque ya que estás en una zona de élites y vas cogiendo según qué boss, al menos los grandes deberían tener un concepto así. Para añadirle un plus de dinamismo al combate y que no solo sea pegar, 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 pegar y se acabó. Bajo mi punto de vista, creo que es un desarrollo que va a ir bastante lento. Pienso que va a entrar la fase 2 de Alpha en estos seis primeros meses, que seguramente coincida con algún que otro juego o lanzamiento grande y que ésta será persistente. Y podremos también crear un poco de contenido y ver qué tal está el juego en realidad. Aún le queda mucho trabajo a este juego, sobre todo en el movimiento de personajes, en el combate y en meter un poco más de dinamismo para que atraiga a la gente a seguir dándole duro. Esto es como todo, si tú enseñas un gameplay de este juego, la gente que ha pagado por jugar un dineral, porque pagas un dineral por jugar, siempre te va a decir cosas buenas al respecto. Pero la gente que no ha pagado nada por jugar a este juego va a tener una visión un poco más objetiva. Y según estuvimos recogiendo ayer en el canal de Twitch, según qué opiniones, y os aseguro que no eran pocas, al parecer la gente le encanta el juego, pero dice que le queda bastante tiempo de desarrollo. Aquí voy a poner otra vez mi punto de opinión y voy a decir que yo creo que este juego estaría bien para que saliera entre 2025, 2026 o 2027. Pero por un simple hecho de cálculos, desde que salió la Alpha 1 hasta ahora que va a salir el Alpha 2, que esta va a ser persistente, han pasado literalmente casi dos años. Y estamos en 2023. A eso habría que añadirle los test por servidores, habría que añadirle también las dos betas que tienen, que seguramente sean dos betas cerradas, y no sé si en un futuro habrán algún tipo de beta abierta. La verdad es que es un juego que pinta muy bien, pero que a la vez hay mucha gente que lo mira de reojo. Yo os digo que paciencia gente, cuando saquen el Alpha 2 veremos muchas cosas del desarrollo del juego que seguramente sean muy propensas a cambiar de cara al lanzamiento final. La interfaz también ha cambiado, ahora es muy diferente, ya no es esa interfaz tosca que había antes, ahora se parece mucho a una interfaz de un MMO un poco más moderno, y eso es agradable para la gente que vio la interfaz antigua porque era literalmente un auténtico desastre. Así que en definitivas cuentas, creo que este juego se ve muy bien, creo que el gameplay no es malo, pero sí es verdad que necesitan trabajar un poco en el combate, en el dinamismo, en los personajes y en las animaciones, que bajo mi punto de vista no es tan acorde a lo que es el entorno. Sin embargo, le queda bastante tiempo de desarrollo y veremos que tal está en un futuro este juego. Recordad darle like al vídeo si queréis y os gusta el contenido, compartirlo, suscríbete si quieres y por supuesto comenta qué te parece Age of Creation. ¿Te parece que Age of Creation cuando llegue pegará un golpe sobre la mesa? ¿O te parece que necesita aún ciertos cambios para hacerse con el nicho del mercado MMORPG? Chao gente.